Sigo veniendo por esta mujer, no la recuerdes, yo sigo tenido, que siente a mi mesa, que siente conmigo. Sigo veniendo por esta mujer, no la recuerdes, yo sigo tenido, que siente a mi mesa, que siente conmigo. La botella y la guitarra me enseñaron a olvidarla, por eso es que no quiero, no quiero recordarla. Por si no son amigos, ¿qué yo puedo hacer? Sigo veniendo por esta mujer, no hay si. Sigo veniendo por esta mujer, no la recuerdes, yo sigo tenido, que siente a mi mesa, que siente conmigo. Sigo veniendo por esta mujer, no la recuerdes, yo sigo tenido, que siente a mi mesa, que siente conmigo. Oye, voy a ir a la mujer, no la recuerdes, que no vale la pena. Sigo veniendo por esta mujer, no la recuerdes, yo sigo tenido, que siente a mi mesa, que siente conmigo. No la recuerdes, yo sigo tenido, que siente a mi mesa, que siente conmigo. Pues yo dejaré, llevaros sin botella, sigo poniendo pa' olvidarte de él. No la recuerdes, yo sigo tenido, que siente a mi mesa, que siente conmigo. No la recuerdes, yo sigo tenido, que siente a mi mesa, que siente conmigo. No la recuerdes, yo sigo tenido, que siente conmigo. No la recuerdes, yo sigo tenido, que siente conmigo. Que yo puedo ser, no hay unidad a esa ingrata mujer, ay sí Ya no la recuerdes, yo digo que digo, díte a mi mesa y díte a tu río Ya no la recuerdes, yo sigo cedido, díte a mi mesa y díte a tu río Pues yo dejaré el bar sin botella, sigo bebiendo pa' olvidarme de ella, ay sí Ya no la recuerdes, yo digo que digo, díte a mi mesa y díte a tu río Ya no la recuerdes, yo sigo cedido, díte a tu río